Ella es Jennifer, es de congreso, es transformista, pesa 69 kilos, altura 1 metro 72, su hobby es andar en bicicleta y caminar. Se presenta al casting de bailarines y bailarinas de pasión Jennifer Ingrid. ¡A cruzarlo lejos! ¡A cruzarlo lejos! Estamos riendo con este ritmo nuevo, los récord vamos batiendo para toda la gente. ¡A cruzarlo lejos! 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 Pablo sabe que soy tu amigo, te tengo que votar, Neto que fui testigo el sábado a la noche cuando estaba tocando, la vi a tu noviocita que te estaba engañando. ¡A cruzarlo lejos! ¡A cruzarlo lejos! ¡A cruzarlo lejos! ¡A cruzando y a cu specially! Música Cambiame la música Ay, güelo, te gusta mi capa Mena, tu capa, su chapa, su chapa, su chapa Tamiñez, tu capa, su chapa, su chapa, su chapa Uuuuhhhh Mena, tu capa, su chapa, su chapa, su chapa Eh, mena, tu capa, su estilo sensual Chapa, su estilo sensual Ay, ay, ay Me gusta la capa que suena placata Placata, placata ¡Cambiame la música! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Pare! ¡Pare! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Para Diego Ojeda ¡Cuidado! 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 Dieguito Ojeda, el móvil está como loco ¡Perozo! ¡Perozo campeón! Antes que nada, por favor, una queja a esta empresa que encima que me petardea La semana que viene Yo estaba tapando porque ya le veía el documento Yo me preocupo por usted, su primo, pero me tengo que contagiar de su risa ahora Ale, lo que pasa es que puse la panita y se le estaba viendo el documento Ah, pues No, la semana que Era una buena postura Es el tatamerlo La semana que viene me cambian la primera línea De la tribuna, porque no puede ser Que yo, el supremo Junto a uno de mis favoritos Uno de mis querubines favoritos Nos acerquemos a buscar Un recurso humano que necesitamos Llevarnos al paraíso Y el recurso humano Se resista y por supuesto Desista, desista Del ascenso, o sea Aquel ser mortal, aquel simple mortal Que desiste, que resiste Ser ascendido con nosotros No merece estar en la tribuna de pasión Es todo lo que voy a decir No, porque no estamos acostumbrados Y los querubines ni yo estamos acostumbrados a que nos digan que no Muy bien, traje a Jennifer Estimado jurado Por obvias razones, porque ustedes habrán visto que tiene una destreza Inigualable Que es capaz de una ductilidad Que es capaz, por cierto De venir a divertirse como corresponde Explotar totalmente Y además Y además Porque no hay No hay un espacio más abarcativo Y más queer Atiendan esta palabra Más queer Que pasión de sábado ¿Qué es queer? Es esa mezcla Fabulosa de aquello que resiste ser definido Aquí no queremos definir a nadie No queremos poner ningún rótulo No venimos a categorizar Estamos en todo caso Todos nosotros ¿Saben qué? En un límite Sin querer ser nada fijo Sin querer de ninguna manera Pertenecer a un rubro Somos todos los rubros En cada uno de nuestros cuerpos Y ese polirubro Que es nuestro cuerpo siempre Es lo que defendemos en el casting de pasión Gracias Jennifer Muy bien El supremo Qué bárbaro ¿Qué tatuajes tenés Jennifer? ¿Qué, qué, quiénes son? ¿Qué significado tiene? Este cuando estuvo en Cana Y en Matadero No, Rosy Déjale explicar ¿Qué sigues? Este es el logo de un boliche La catedral de flores Este es mi ángel de la guarda Mi sobrina Que la tengo en el cielo A ver Otro sobrino Hasta ahí querríamos A ver qué más tenemos por acá El sobrino Bien Son todos, ¿no? Los que tenés Ah, y acá tenés el corazoncito Jennifer, te quiero felicitar Por la actitud que tuviste Que me parece maravillosa Un campeón Te veo una persona muy seria Con muchas ganas de bailar De llegar Un crack Y de hacer todo lo relacionado Con lo que sea lo artístico Me parece muy, muy bien Estás muy elegante Y te veo sinceramente Con mucho futuro Vos sabés que recién Estábamos hablando con Sol Estábamos hablando ¿Y? ¿Y qué decía Sol recién? Es la pareja perfecta para quién Para quién Me gusta mucho Sí Para él Me gusta mucho ¿Quién es para Ricardo? Para Lisandro Para Ricardo No, para Ricardo Para Ricardo Para Ricardo No, porque Lisandro está en pareja Y muy bien No, muy bien No Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que usted le quiera llenar la cabeza Te felicito a tu marido Mario 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 Te felicito Mario Tal es así Rápido 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 Cortín A partir del jueves que viene A la medianoche En kilómetro cero Junto a mi productor Ale Tesseli Llega bizarrísimo Rápido 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 Rápido